Hola, mi nombre es Girmana Tota, soy la presidenta provincial de Lujo de Matanzas. Yo soy doctora Abasano, responsable jefe de la agencia cubana de noticias. Los estamos invitando a participar en el encuentro territorial de periodismo unitar que se efectuará aquí en Matanzas, la plena de Cuba, del 21 al 23. El 21 estaremos recibiendo a los periodistas, alrededor de 80 periodistas, de las provincias de Necatecío hasta Villaclara, incluyendo la lista de la juventud. Estaremos debatiendo sobre lo mejor que hacemos en el periodismo digital en esta región occidental. El viernes en la noche tendremos una gala en la sala de conciertos José Juan, el monumento nacional, que estará dedicada a Roberto Pérez de Cancún, un periodista de la delegación de bases de la agencia cubana de noticias de Matanzas y que fue de los pioneros en incursionar en el periodismo digital en el que el territorio occidental inmediato. Creo que un merecido homenaje, el primer blog de un periodista matanzero fue el blog Debate Abierto, que lo pueden encontrar, está alojado en el blog y ha nunca querido irse de esa plataforma. Aunque no es tan funcional, siempre ha querido quedarse ahí. Y bueno, estaremos dedicándole el evento a él. El sábado sesionaremos en tres comisiones, donde compartiremos lo mejor que se hace en un página web, otra comisión dedicada a los blogs y otra a los perfiles en redes sociales. Allí será competitivo y se elegirá la mejor página web, el mejor blog y los mejores perfiles en redes sociales de los medios de esta región. Por la etiqueta toca a la prensa, nos puede seguir en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y la página www.giron.cu seguirá en tiempo real todo lo que acontezca en estas sesiones de trabajo del encuentro territorial de periodismo digital en Matanzas. Los esperamos en Matanzas, las puertas están abiertas, ¿verdad doctorita? La pena de Cuba, la ciudad de los ríos y los puentes. El occidente del país estará debatiendo sobre el periodismo digital. Toca a la prensa. Gracias. 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 Gracias.